Con la luz del día se han podido comprobar los daños provocados por el desprendimiento. Se han desplomado cerca de 20 metros del petril construido a 3 metros de las viviendas a modo de valla protectora. Técnicos del ayuntamiento y el propio alcalde han inspeccionado la zona. Han caído toneladas de piedra y los vecinos tendrán que esperar. Lo primero es la seguridad y es lo que tenemos que primar. Y agradecer también, sobre todo a los vecinos, por la coherencia que he tenido y la sensatez y el buen apoyo que hemos tenido entre ambos. Todo comenzó a las 10 de la noche. Un estruendo alertó a los vecinos de la calle Iribarrena. Y terminamos de cenar y siento mi mujer un ruido. Como si fuera un petardo de... Eso no es nada, mujer. Pero al momento en ti siento yo un trueno enorme de grande. Como voy corriendo a la ventana, la abro a la ventana, que dais vista a la calle, a la parte de acá, ¡pumba! ¡Uh! Todo el muro. Como una bomba. Sí, luego salió una humarada, todo como polvo, porque yo enseguida abrí la ventana de la cocina y se vio todo. Y un olor a tierra y eso. Cerrados los portales 9 y 11, 12 familias han tenido que dormir en casa de familiares y amigos. Acá, ¿qué nos dicen los dirigentes de Escuadi y del ayuntamiento? Al contrario de lo que se pensó en un primer momento, la empresa Vivero San Antonio no ha sufrido daños de importancia. No es la primera vez que algo similar ocurre en esta ladera y por ello el ayuntamiento ha informado que realizará un estudio en profundidad para evitar poner en riesgo a los vecinos.